En cualquier caso, la cosita está malita, la cosita está malita y empiezan a darse cuenta ayer, era toda euforia, todos habían ganado y hoy se dan cuenta que están pues abrazados a un clavo ardiente. De eso quiero hablar con don Javier Rius, que es periodista y que sigue como pocos lo que está pasando en la política catalana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Javier Orcajo. Usted se empeña en llamarme don Javier, que ya sabe que en la prensa catalana de don Javier solo hay don Javier Godó, pero bueno. Exacto. No, no, he dicho don Javier Rius. Sí, sí, bueno. Bueno, gracias. Oiga, y como verá, el periodismo está tan mal que me dedico a vender camisetas. Sí, pues se ha puesto, ya veo que se ha puesto sus mejores galas para asistir. Me he puesto de gala, para presentar batalla. Bueno, dígame, dígame, perdón. Yo creo que esto está completamente bloqueado, que empiezan a darse cuenta unos y otros, ya tenemos una víctima política, pero me interesa que concrete usted, lo que a su modo de ver es, la decisión de Esquerra. Esquerra ya se ha deshecho de Aragonés. Supongo que ahora, ¿cuál es el planteamiento de Esquerra? ¿Esperar a que la ley de amnistía sea una realidad y rehabilite a Oriol Junqueras y a lo mejor sus posibilidades electorales? Pero yo creo que Oriol Junqueras tampoco es Puigdemont. En el sentido de él, tampoco arriesga. Porque fíjese que en todo el proceso siempre, bueno, sí, aprieta, aprieta, pero tampoco se mojaba demasiado, ¿no? Y de hecho, a la hora de la verdad, ha sido Pere Aragonés el que ha quemado. Yo creo que lo que tendría que hacer Esquerra es, desde luego, bueno, el proceso, en cierta manera, está no finito, ¿eh? Porque esto ya sabe que es como la energía se transforma, pero siempre está ahí, ¿no? Pero yo creo que no es el único que debería dimitir. La dimisión de Aragonés le honra. También es verdad que se va con un 80% del sueldo durante unos años. A 41 años, ¿eh? Ya nos gustaría al resto de mortales más. Ya no entra en la pensión de jubilación, que es el 80%, que es más allá, ¿no? Pero yo creo que deberían dimitir más gente. Esquerra tiene que replantearse, hombre, la estrategia. Por primera vez tienen la presencia de la Generalitat desde Compañes y fíjense cómo han salido al cabo de tres años. Tienen que replantearse, el independentismo tiene que replantearse la estrategia y, sobre todo, replantearse los liderazgos, incluso nuevas caras. Junqueras lleva 13 años al frente del partido desde el 2010 y, por cierto, no ha conseguido nada de lo propuesto, porque el objetivo era la independencia. Y Rufián, que lo tienen ahí en Madrid. Bueno, Rufián, usted se acordará en el 2015, en el 2015, en diciembre, lo digo porque lo he mirado. Dijo que a los 18 meses volvería, por supuesto, la República Catalana, que tampoco existe. Pero ahí sigue. Está a punto de cumplirse aquello una década, ¿eh? Sí, sí. Bueno, tenemos dos candidatos a posibles investiduras. Por un lado, Illa, que yo creo que acabará por no presentarla, porque se va a dar cuenta que ni tripartito, ni bipartito, ni nada, que está más solo que Gary Cooper. Pero nos queda el caso de Puigdemont. Este yo sí creo que en la segunda vuelta se iba a presentar alternativa para, supongo que, por cálculo electoral futuro, para arrinconar a Esquerra, que no le ha querido apoyar, etcétera, etcétera. Pero hoy estamos más cerca de la repetición electoral que nunca. Mire, yo no sé si en la Moncloa nos ven, tengo mis dudas, pero en todo caso déjeme decirle al señor Pedro Sánchez que Puigdemont es un liante. Es muchas cosas, ¿eh? Pero sobre todo un liante. También déjeme decirle que no es un hombre que mantenga su palabra. Ya lo sabemos, ¿eh? Porque recuerdo que en plena campaña dijo, si no gano, me retiro. Lo ha ganado. ¿Usted le ha oído hoy algo de que se va a retirar y tal? Nada, nada. Nada, nada. No solo eso, sino que además lo del liante, ¿no? Acuérdense que, bueno, pues hasta habló de moción de censura Pedro Sánchez. Hoy vuelve a eso, ¿no? A sacrificar Salvador Illa por el... Perdón, una gente que decía que lo importante era la independencia de la República Catalana. ¿Se acordará cuando Puyol en los años 80 decía que no había que sucursalizar la política catalana, no? Bueno, estos están haciendo exactamente lo mismo. Lo importante es Madrid, ¿no? Hacer la puñeta al gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que Pedro Sánchez no es consciente de la capacidad de lío que es capaz de generar Puigdemont. Porque básicamente es eso, ¿eh? Un activista del lío. No sé si se acordará también que antes de las elecciones dio una entrevista a Antonio Basas, lista más o menos de confianza, y dijo, de las generales, dijo que no iba a apoyar ni a Rajoy ni a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez lo ha apoyado. ¿A cambio de qué? Bueno, es evidente, aunque también diga, no, no, yo no busco soluciones personales. Hombre, es evidente que era, buscaba una solución personal, buscaba una amnistía a medida, ¿no? Lo que pasa es que Pedro Sánchez no tiene más negociación que asumir con Puigdemont que la derivada de su investidura. Y eso está perfectamente cautorizado. Vivimos con presupuestos prorrogados, eso tiene una fecha de caducidad. Yo me imagino que a pesar de que Sánchez sea un artista del dirtirambo, él tiene claro que a finales de este año tiene que convocar elecciones. Yo he pensado, cuando usted decía, Pedro Sánchez no tiene, yo pensaba, iba a decir, no tiene escrúpulos, que yo creo que tampoco, ¿no? Pero oiga, señor Ocajo, usted que es catalán como yo, déjeme plantear, ¿y una socio de emergencia? Sí, 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 sí. No, ya sé cómo van a unirse estos dos, ¿no? Pero bueno, suman setenta y pico, ¿no?, entre los dos. Además, Esquerra, es evidente que Esquerra, tras perder trece diputados de golpe, lo que quiere es desmascarse de Junts. Yo creo que para Esquerra el problema no es solo la derrota electoral, sino que Junts les haya sacado tanta distancia. Eh, con Puigdemont en Bruselas, eh, Junqueras, podremos criticar mucho a Junqueras, pero se quedó aquí y pasó por la cárcel, eh. Por eso digo, bueno, ¿y una socio de emergencia? Bueno, la Diputación de Barcelona pactaron. De hecho, hasta la presidenta de la Diputación de Barcelona, Luisa Moret, que es la que sale ahora, que es la número dos del partido y jefe de campaña de Salvador Illa, mantuvo a la esposa de Puigdemont para hacer un programa en inglés que seguramente ve poquísima gente a cambio de seis mil euros al mes. Por eso digo, eh, no tuvieron escrúpulos ni unos ni otros, eh. Bueno, aquí, de hecho, en fin, el PSC hoy ha dicho que hablará con todos los partidos. Bueno, sí, puede que hable con todos los partidos, pero a mi modo de ver no va a conseguir la investidura ni Illa ni Puigdemont, y por lo tanto eso lo que nos empuja es a una repetición electoral en la que todo es también igualmente incierto. No se sabe lo que va a pasar en ello. Nada, no tenemos nada claro de esto, pero que desde luego el 12M no ha servido para grandes victorias de nadie, ni siquiera de los que creen que el constitucionalismo, por vez primera en no sé cuánto en tiempo, ha conseguido una mayoría de votos en Cataluña. Tampoco eso es... cambia nada las cosas, ¿no? Sí, pero déjame decirle primero, el poder es muy dulzón, lo más importante es llegar al poder, es no salir de él, o sea que, porque claro, el poder, ¿qué es el poder en Cataluña? Hombre, son cuarenta y pico mil de millones de euros de la Generalitat, es la posibilidad no solo de intentar moldear la sociedad a tu gusto, o de acuerdo con tus ideas, sino también pues colocar a los tuyos, los que... O sea que lo mejor es aquello intentar... Y luego, si vamos a repetición electoral, yo creo que tampoco... Una de las consecuencias del proceso es que se ha cargado... No sé si Cataluña, yo creo que sí, pero sobre todo también las instituciones catalanas. Aquí estamos inmersos en una inestabilidad política, ¿no? Y evidentemente las empresas catalanas, ¿por qué no vuelven? Hombre, ¿cómo van a volver? ¿Qué quieren es estabilidad política, seguridad jurídica, que no haya bloqueo legislativo? Y aquí no se da ninguna de esas circunstancias, ni mucho menos. Sí, sí. Pero precisamente a esa grasilla, a ese dulce sabor del poder, me encomiendo yo, porque... Vamos a ver, ¿Esquerra tiene algo que ganar en una hipotética participación en un tripartito con Illa? Nada. Nada. No. Nada, ¿los echarían a todos el primer día? Por supuesto, por supuesto. Primero, porque tienen mejores técnicos en el PSC que en Esquerra, y segundo, pues porque nada le deben. ¿Con Puigdemont tiene alguna alternativa de conseguir cuotas de poder? Ninguna, porque es todo menos generoso Puigdemont. Así es que quizás, quizás, pues por lo menos dos meses hasta la futura convocatoria, y ya veremos, porque en esa segunda convocatoria sí a lo mejor puede volver a presentarse Junqueras, que a pesar de que estoy de acuerdo contigo, que debería haber pagado con su dimisión el fracaso de Esquerra de ayer, pues es verdad que tiene más predicamento que Aragonés. Sí, bueno, yo creo que Aragonés nunca... De hecho, ni siquiera lo veíamos de presidente. Otra de las consecuencias del proceso es que arrasó con toda una clase política, los que estaban en primera fila, el propio Junqueras, pues acabaron en la cárcel, inhabilitados, etcétera, etcétera, con lo cual personas que estaban en segunda o en tercera fila pasaron a primera. Por ejemplo, Aragonés, que había sido secretario de Economía con Junqueras, pero difícilmente estaba llamado a ser líder del partido y a ser presidente de la Generalitat. Llegó de rebote, piense que ha gobernado con 30... Bueno, ha gobernado, ha intentado gobernar con 33 diputados de 135. Yo lo único que le recuerdo de Aragonés es que anunció la educación gratuita de cero a tres años, que no es gratuita, la pagamos entre todos. Pero no me suena a parte de amnistía, malversación, que es para favorecer a esa clase dirigente que nos ha llevado al proceso, al desastre. No hay medidas concretas que influyan o que incidan en la vida de los ciudadanos. Ya. Bueno, Xavier Rius, iremos hablando a ver qué nos deparan estos dos largos meses de negociaciones y, quién sabe, puede haber algún giro que no contemplemos, no lo sé, pero lo veo cada vez más complejo, porque es una maraña de líneas rojas las que han llegado a constituir ahí que ni siquiera alguien aquí en Madrid se habla de cosas que... Hay que conocer un poco el territorio para decir que no, que no van bien, ¿no? Pero incluso se habla de que es que ella puede reclamar el apoyo al Partido Popular y a Vox. Bueno, pues, la xate omnia esperanza, porque por ahí no van a ir las cosas. Pues eso es tan claro como la tiña que se puedan tener Puigdemont y Esquerra Republicana. O sea, parecido. Usted se acordará, ya sabe que ha habido cordones sanitarios, Alianza y Agob, Alianza Catana y Agob, pero el primer cordón sanitario, usted se acordará, fue con el pacto del TINEL. Claro. Había un anexo que prohibían pactar con el PP, así, en los ayuntamientos y en Madrid, con el PP, que es un partido parlamentario alternativa de gobierno en Madrid. Sí, sí, sí. Con un tal más que se fue a ver al notari, ¿no? Sí, sí, sí. Xavier Rius, un placer enorme tenerte en el programa. Gracias por tus explicaciones. A vosotros. Iremos viendo la penumbra esta en la que nos hemos metido. Como vamos bajando. Sí, de las elecciones. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias.